millones y medio de parados y en caída libre había cuando Rajoy llega al Gobierno. Y esos parados, esos cinco millones y medio, desgraciadamente, configuraban ya en gran medida la población de la que estamos hablando de pobreza y exclusión. ¿De qué estamos hablando? Y ustedes se empeñan en que esa situación, esa realidad que suponen cinco millones y medio de parados no tiene nada que ver con la tremenda realidad que tenemos. Según ustedes, todo se ha generado como consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno de España. Viene a pesar suyo, por cierto. Pero les diré, un Gobierno que en dos años y medio que lleva gobernando sufrió con las personas que seguían engrosando las listas del paro como consecuencia de esa situación imparable en la que nos encontrábamos, pero ha sabido cambiar la dinámica. Y en el momento en que esa caída libre de la que hablábamos al principio se ha frenado, ya empieza, aunque sea tímidamente, la creación de empleo. Creo que el panorama ha cambiado. Luego, esta es una situación que no se ha dado casualmente ni de repente, sino que ha sido consecuencia de los graves errores de un Gobierno que incumplió las leyes básicas de buen Gobierno. Mire, aceptada la premisa de que esos cinco millones y medio de parados suponían ya esa realidad de pobreza y exclusión, mi propuesta sería no volver la vista atrás, no volver a hablar de herencia… ¿Puedo seguir? Pero tampoco ustedes lo olviden a la hora de achacar las culpas que este Gobierno pueda ser la razón de todos los males. Mire, la pobreza también para el Grupo…, porque supongo que les preocupa, por eso digo también para el Grupo Popular preocupa y preocupa mucho. Pero, mire, la moción pretende instar a que el Gobierno desarrolle un plan. Y este es el tema. Ustedes aprovechan todos los momentos para hablar de lo que quieren y no de lo que corresponde. Se trae a debate si pedimos al Gobierno que desarrolle o no un plan. No estamos hablando de otra cosa. No obstante, le diré que si he dado a entender que solo 17 millones hay para la pobreza infantil, pues corrijo mis palabras, lo siento, porque la realidad es que esos 17 millones corresponden a una partida específica de familias con niños en riesgo de pobreza. No es para la pobreza infantil en general, sino una partida específica. Siento si me he explicado mal. Dicho esto, vuelvo por última vez a hablar de un magnífico plan, entendemos nosotros, dotado con 136.000 millones de euros, que suponen, para tener una idea más cercana, la cantidad de 93 millones diarios para ayuda a las familias en situación de mayor vulnerabilidad. Un plan que contempla todo el espectro posible de políticas de inclusión, que está avalado por el trabajo y el compromiso de todos los ministerios, que transversalmente tienen responsabilidades directas en estas políticas, donde han estado trabajando en él las comunidades autónomas, las entidades locales, las ciudades de Ceuta y Melilla, el tercer sector de acción social y el Consejo Económico y Social. Un apunte respecto al trabajo que se está haciendo desde la dirección general del IMAS en la puesta a punto de nuestras políticas sociales respecto al plan nacional. Una de las cosas que tiene entre manos es el decreto para el desarrollo de la Ley de la Renta Básica de Inserción, texto en el que se está trabajando junto a todas aquellas instituciones o asociaciones que directamente les afecta y que pretende presentar antes de que termine este año. Para terminar, señorías, nuestra moción, cuando el Grupo Popular proponía fuera conjunta, cubría entonces y cubre ahora todos los objetivos, puesto que su resolución pide específicamente el desarrollo del plan y su aprobación lleva implícita la puesta en marcha y la ejecución de los planes anteriormente solicitados. Es un buen momento para apostar todos por un mismo objetivo y trabajar juntos. El tema que nos ocupa, señorías, bien merece el esfuerzo de todos. Istemos al Gobierno a que desarrolle el Plan Nacional para la Inclusión 2013-2016. Gracias, señor presidente.